¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿De cuánto es? 250, parce. Pues, o sea, sí, o sea, no, no es que sea la gran cosa, pero pues para empezar estamos bien. ¿Una vueltica? No, pues ya veremos, parce, ya veremos, ya. ¿Ya? Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto. Ah, pero miramos. Sí, claro. ¡Dios! ¡Huevo, mi moto! ¡Rica, me vamos a ser caro! Bueno, ¿qué hubo? Ayudándose, mani, entonces. cor, rano. Hue puta, hue puta, hábrase, hábrase, weón, ahora sí. Ábrase, arúbase, weón. Habrase, abrase, vie, hueón. Pero, pero conviene. ¡Hue puta! Mi amigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Cuidéntelo! Bueno, ayúdemoslo. No vale importar. Disculpa. Es culpable de que no podemos sacar nuestra película. ¡Gracias!